Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josepa Díaz hoy con un contenido y un contenido analizado porque es un análisis de opinión en base a cosas que están pasando pero lo vamos a redirigir hacia El Salvador el cual tiene su presidente Nayib Bukele pero yo quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN activen la campanita de notificaciones y siempre le vamos a hacer mención pero yo quiero que ustedes compartan estos contenidos con sus familiares con sus amigos y vamos a hacer esta comunidad más amplia no vamos a tomar llamadas hoy hoy no vamos a tomar llamadas pero sí vamos a hablar pasa algo señores algo que llama la atención es sobre el presidente Nayib Bukele Nayib Bukele que es un empresario y político salvadoreño actual presidente de la de la República del Salvador por la gran alianza por la unidad nacional o sea él empieza el primero de junio del 2019 sucediendo en dicho cargo a Salvador Sánchez Serén Nayib Bukele que fue alcalde de Cusa Castlán eso fue a mediados del 2012 y posteriormente en el 15 seamos cargo bajo las banderas de un partido tradicional que es el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional o el FMLN conocido por eso entonces yo les voy a decir una cosa Bukele esa vez rompió un bipartidismo participando en el partido la gran alianza por la unidad nacional que resultó como presidente con más de un millón cuatrocientos mil votos sin necesidad de una segunda vuelta convirtiéndose en ese tiempo Nayib Bukele desde el final de la guerra civil en el primer presidente desde el final de la guerra civil que no representa a dos de los partidos principales que por eso es que se rompe el bipartidismo que es el ARENA y el FMLN que habían gobernado desde el 89 rompiendo todo eso y Nayib Bukele surge como un presidente que crea una esperanza rompe un bipartidismo se consolida con una figura sólida en América Latina además de que Nayib Bukele se ha hecho incidencia mundial como aquella reunión de la ONU que él dijo que no era necesario ya gastar viajes hacer gastos innecesarios para reunirse si ya lo pueden hacer vía su si lo pueden hacer vía la plataforma o sea vía remota que no necesariamente llevar todo todo ese engranaje de gente de periodistas y de la gente que te acompañan porque eso reduciría un poco de gasto a un presupuesto y Nayib Bukele fue visto él prometió que iba a cambiar la justicia y destituyó varios jueces y ha controlado un poco la delincuencia en El Salvador pero que ha hecho que Nayib Bukele pueda tener un problema hay un tema interesante que está sucediendo en El Salvador que son desapariciones y cementerio clandestino se dice que Nayib Bukele hace se dice que Nayib Bukele hace silencio a eso y eso ha dado muy duro en El Salvador porque en San Cray incluso en San Cray que ellos se dedican a hacer estadísticas del crimen es un portal especializado en el crimen organizado y ellos concluyen que hay muchas desapariciones de muertes violentas en El Salvador por eso ellos creen que las desapariciones como los homicidios sirven para la pandilla reforzar el control territorial supuestamente lo que dice algo que él está haciendo una mella ahí a Nayib Bukele que tiene una gran popularidad a pesar de todo pero no se puede cuidar pero lo que tiene caliente a Nayib Bukele es esto Nayib Bukele tiene una buena relación con el presidente Trump una excelente relación se llevaba bien hay cambio de gobierno cuando cambian el gobierno cambia ya las estrategias los aliados geopolíticos y pasan a ser otro entonces saliendo de Trump él tiene algunos encontronazos con Joe Biden pero con quien ha tenido acercamiento mirenlo ahí con China Joe Biden ha tenido un acercamiento con China que ha tenido un recelo en los Estados Unidos y él ha estrechado lazos muy estrecho con China lo que ha hecho es que las relaciones de Estados Unidos se hagan más tensas referente al Salvador y eso lo había ratificado le voy a decir le voy a decir algo eso lo había ratificado el 19 de mayo la asamblea legislativa del Salvador el convenio de un marco con China que facilita la ejecución de varios proyectos financiados por el gobierno de Xi Jinping eso lo había ratificado ese convenio lo ratificaron eran 84 y Nayib Bukele logra 66 votos y había sido suscrito por él mismo en diciembre del 2019 durante su viaje a China por un equivalente de 62 millones en aquella ocasión Nayib Bukele había informado que China financiaría la construcción de un estadio una biblioteca y una plaza y otro proyecto grande pero que sucede con eso que eso ha traído un trago amargo para los Estados Unidos porque Estados Unidos ha visto una relación de China con Nayib Bukele hicimos un análisis en estos días que tenía una relación también con el expresidente Danilo Medina que no era bien vista por los Estados Unidos ni por la administración Trump ni por la administración Biden por ninguna ni por Anthony Blinken que él está el actual secretario de Estado ni por Mike Pompeo que lo llamó y evitó una reelección política no es bien vista pero que está sucediendo con China China quiere ganar fuerza en la región y Nayib Bukele le ha abierto las puertas lo que ha traído como consecuencia un acechamiento de los Estados Unidos de Norteamérica y no se descarta que ellos incidan en hacer salir del poder a Nayib Bukele si continúa con esas relaciones bilaterales con China lo estoy diciendo aquí para cuando suceda entonces ustedes van a decir ay que Ariel tiene una bola de cristal no uno está analizando lo que uno está viendo porque esa esa relación con China le va a traer muchas fricciones con Estados Unidos por eso era que Bukele decía que el monto iba a ser mayor de la inversión pública mayor de 500 millones de dólares no reembolsable y sin condiciones eso había dicho él en referencia en referencia al fondo del milenio de la corporación del reto milenio que está ascrita a los Estados Unidos con esa inversión que ellos han ejecutado más de 700 millones de dólares pero ya van con China y hemos visto que ha tenido un acercamiento grande eso ha tenido voces a favor y voces en contra dentro del Salvador incluso personas que tienen alto nivel de conocimiento diplomático y de relaciones exteriores han criticado esa parte otros lo han apoyado pero hay que ver cómo se desarrolla eso por eso vemos partidos como alianza republicana nacionalista que había cuestionado esos proyectos del Salvador que serían ejecutados por la empresa china y le habían entrado a Nayib Bukele en ese en ese en ese sentido porque ellos rectificaron el convenio que había ocurrido el momento en que las relaciones de Estados Unidos y El Salvador están tensas tras la destitución de los magistrados recuerden la la gran cantidad de magistrados que destituyó Nayib Bukele y eso le traía una relación tensa con relación a los Estados Unidos que criticó esa forma me entiende de los magistrados destituidos de la sala de lo constitucional y el y el fiscal general también se fue que fueron promovidos por la agenda legislativa que ahí que muchos criticaban porque Montesquieu habla en el espíritu de la ley de la división de los poderes del estado ejecutivo judicial y legislativo y que cada poder tiene una independencia porque esto nace de Montesquieu con la idea de romper un régimen monárquico entonces Bukele Bukele fue encima de un poder político y lo quitó pero lo había prometido en campaña y la gente pedía eso algo contraproducente ahora le voy a decir una cosa también Bukele atacó fuerte la la corrupción en su país se esperan algunas tradiciones se esperan algunas personas condenadas dentro de El Salvador porque Bukele tampoco va a jugar pero hay una preocupación general por la relación entre Estados Unidos y China diputándose por El Salvador por el famoso triángulo del norte de Centroamérica y miren algo que la mayoría de remesa les voy a decir algo las relaciones que han tenido Estados Unidos y El Salvador el destino de la mayoría de importaciones de exportaciones son de Estados Unidos y de exportaciones también de El Salvador para allá porque en Estados Unidos viven más de 3 millones de salvadoreños y la remesa es una parte importante que superaron según números más de 2.500 millones de dólares entre enero y abril según el banco de reserva de allá de El Salvador entonces tú ha traído un resuelo político entre esas potencias y cuando Estados Unidos diga a recortar porque está en el ojo público de los Estados Unidos Nayib Bukele con esta situación y ustedes saben cómo trabaja Estados Unidos que Estados Unidos tampoco trabaja muy limpio recuerden que el secretario de Estado que está Anthony Blinken es un señor que realmente realmente Anthony Blinken tiene mucho poder pero sabe ejercerlo él era vice secretario en el tiempo de Barack Obama bueno detrás de John Kerry y este hombre una línea dura como Condoleezza Rice como un Kissinger como un Colin Powell él es más más fuerte que Pompeo así como ustedes lo ven con esa carita ¿por qué? porque cuando se unen y la famosa foto que hay en las redes sociales que está él está Hillary Clinton está John Kerry está Joe Biden que cuando su alma era presidente que mataron Osama Bin Laden él fue uno de los idealistas y no han visto con buenos ojos esa relación china incluso si vamos a un pasado reciente él es jefe del comando sur Grant Flyer él habló claro y dijo que estos países tienen que estar en observación que era República Dominicana Salvador Argentina y Venezuela por la incidencia de China en la región por eso es que yo digo que no se puede descartar que eso le pueda traer problema ese amigo a Nayib Bukele que le pueda traer problema ese nuevo amigo chino entonces señores yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN activen la campanita de notificaciones y como siempre le digo hasta la próxima chau 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 chau